Equipos muy competitivos y creo que hoy ganó una familia, que eso es lo más importante. Aparte de ser compañeros y jugadores de fútbol, nos consideramos todos una familia y eso es lo importante para conseguir los objetivos. Creo que igual fue una campaña bastante regular, al menos de mi parte. En todo el torneo se recibieron solamente tres goles, incluyendo el de hoy. Entonces, más bien agradecer a todo el equipo porque gracias a ellos y al esfuerzo de cada uno de nosotros se ha conseguido el objetivo. Un rival sumamente durísimo, tiene jugadores de excelente nivel, jugadores ex futbolistas, pero estábamos convencidos de que realmente podíamos hacer un buen partido, de hecho lo mostramos y íbamos ganando. Por el bien del equipo hoy, bueno, el capitán nuestro lo tuvimos que hacer en la banca por tratar de tácticamente jugar de una forma diferente a como la veníamos haciendo. Y miren, nos resultó, nos fuimos a penales, pero creo que estuvo para nosotros porque lo tuvimos. Tú ya puedes ver los excelentes equipos que hay con excelentísimos jugadores que tienen. Así que es un nivel realmente competitivo y estamos demasiado felices por haber logrado el título. Esto no es el nombre, yo ya sabía que mi equipo venía con ganas y sabía que íbamos a campeonar, nunca perdí la fe. Una dedicatoria muy especial, ¿no? La pancarta y obviamente que también es importante para ti. Sí, para mi esposa que me ve en casa, que recién salió de la quimio y un beso para toda la gente que siempre nos sigue en Cacao y gracias, esto es para ustedes. No lo voy a mentir, están nerviosos. El gusto del penal que yo pateo se tira al lado que voy, pero lo pegué fuerte y no llegó. Y ahora estamos celebrando con Cacao, creo que nos merecemos esta victoria. La unión que tienen ellos, compartir con las familias, con los seres queridos, impartir, concentrarse, invertir tiempo, invertir dinero, apasionarse. Yo creo que ha servido para que este grupo sea un puño de amigos y que se vea reflejado en la cancha. Adentro, afuera, como lo ves, vienen todas las familias, todos sus hijos. Y hoy se reflejó ese apoyo desde afuera y lo pudimos entregar adentro. Adentro, afuera, como lo ves.